Esta canción lleva sabor a jero, estas notas de piano llevan sabor a chaboli. Sin saber el daño que te hacía, tú llorabas por mí. Aguantando día tras día, esta forma mía mala de vivir, en tu habitación pensaba, esto cuándo tendrá fin. Me porté como un canalla, no supe hacerte feliz. Yo sé que estoy corrompido de alcohol y de droga, de mujeres prostitutas porque satanás me compran. Estamos vendiendo el alma, pero cuando te das cuenta, quieres volver a tu casa, el diablo no te deja. Por mi culpa, por mi culpa, he sufrido llorando tu ausencia, merezco la muerte. Por mi culpa, señor, por mi culpa. Contigo lo tuve todo y no supe verlo antes. Hablé con el dios de los cielos, pero me llamo ignorante. Sé que soy un pecador, pero vengo arrepentido. Te pido que me perdones, porque también soy tu hijo. Soy como el halcón herido que quiere voar en el aire, al igual que Jesucristo derramó en la cruz de sangre. Yo he derramado mis lágrimas paseando por las calles. Yo he llorado como un niño, cuando seguía sin padre. Por mi culpa, cuando la vida he usado, me sobra que tanto me quiere. Por mi culpa, he sufrido llorando tu ausencia, merezco la muerte. Por mi culpa, señor, por mi culpa.